¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a preparar una deliciosa receta empanadas de viento. Una receta tradicional de Ecuador y espero la disfruten mucho. Los ingredientes están en la cajita de información. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar con dos tazas de harina y ahí agregaremos tres cucharadas soperas de mantequilla. Vamos a amasar muy bien hasta que la harina se vuelva un poco arenosa. Tal como ven a continuación. Vamos a agregar una cucharada sopera de azúcar y una pizca de sal. Lo que tengo ahora es una taza completa de agua y vamos a agregarla de a poco. Iremos mezclando y poco a poco iremos agregando el agua que nos falta. Yo ocupé aproximadamente 200 mililitros de agua y amasaremos hasta que se desprenda toda la harina de la base. Cuando lleguemos a este punto lo que haremos es amasar en una mesa de trabajo. Para evitar que se pegue agregaremos cierta cantidad de harina sobre la mesa de trabajo y amasaremos hasta lograr una masa suave. En este punto lo que haremos es bolear y estirar para empezar a cortar en partes. Yo la dividí en 10 partes aproximadamente de 80 gramos cada una. Lo que vamos a hacer ahora es bolear cada una de las partes. Una vez terminado este proceso lo que haremos es estirar con un rodillo para empezar a rellenar. Ahora si a rellenar. Vamos a sellar muy bien y hacer el doblez de tu gusto. En mi caso lo haré de la siguiente manera. Y así nos iremos con todas las empanadas. En una olla o sartén bastante hondo lo que haremos es colocar medio litro de aceite y vamos a empezar a freír. Probaré el aceite con una porción pequeña de masa. Y como ya está listo empezaré a freír. Para coser de manera uniforme cubriré de aceite con la ayuda de una cuchara. Y lo haré de esta forma hasta lograr que se dore en un 100%. Una vez listo lo vamos a retirar. Y esta es la forma como nos va a quedar. Y continuaremos de esta manera con el restante. Lo que nos queda ahora es hervir y lo podemos acompañar de un delicioso chocolate caliente. Y de esta manera hemos culminado la receta de hoy. Espero la disfruten, la practiquen y nos vemos en el próximo video. Mil gracias por visitar mi canal. Chau! 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 Gracias por ver el video.